Ya no, ya no es Sabes que eso no se puede hacer, ¿no? No se puede, ni de coña Pues realmente no, pero bueno Bueno, yo vi cosas por ahí que sí, ¿eh? Yo una vez iba contigo en una moto y vimos gente con el culo adentro, ¿eh? Hombre, a mí una vez me trajo la policía como 20 rehenes en el maletero de coche de la policía Hostia ¿Los tenía secuestrados la poli o qué? Eh, no sé, pero me quedé todo loco, la verdad Entraron de culo y ¡pum! Fiesta Salieron ahí todos los rehenes Eh, como 10 personas Has estado con el asco Hostia ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, Catia? ¿Qué pasa, Catia? ¿Cómo estás? Buenas, buenas Eh, pues no todo bien, la verdad Espera, que me acaba de llegar un mensaje De Mati con una ubicación en una nota de voz Necesito extracción urgente Estamos dentro de un patrullo y esposados ¡Hala, me voy a ayudar a mis amigos! ¿En dónde? Eh, os paso ¿Tenéis armas aquí? Eh, pipas Pipas Pues con pipas y zapatillas a la... Llamé a Rodolfo que me fuera a casa Al búnker La ubicación sería el poblado hippie bajo el puente de Paleto ¿Coches? Por favor, todos sean coches Yo no quiero ir en moto solo ¿Con quién voy? ¿Tienes la ubicación? Voy yo Sí, sí Vale Eh, dos en este coche con ella Venid conmigo Obviamente Ya voy Hostia Aquí no, aquí no Chaleco y pastilla Y gas ya, eh Tenemos que hacer rápido Escucho si renas, eh Habrán vuelto Me suda la polla Los volamos Pero tienes que tirar ya, eh Llegamos tarde Sí, pero si hay sirenas... Me suda la polla Los mato todos Yo voy tirando Os paso ubicación Hablarme en viernes un punto ¿Y si ya no están? Pues si ya no están Asaltó a la puta comisaría Tira hacia el norte, eh ¿Para cuándo camiseta de tirantes? Pues entre poco Tengo calor, eh ¿Qué coches tenéis? Eh... Yo voy Yo voy en un ISAMR Para el norte Dirección paleto, ¿vale? Vigo por un sector, ¿no? Sí, voy con Katia ¿Qué arma tienes? Un AK-47 ¿Te parece justo? Sí Vale, perfecto Pues gas Yo solo tengo una pipa, eh Bueno, si lo hago bien No hace falta ni que iris pares Bueno, no estás atrás, ¿no? Me iba a llamar a Fedor para... ¿Estáis? Hostia, dime ¿Dime algún número de vos? De los otros Dime, ¿dónde coño estáis? Hostia, ya estoy... Dirección norte Eh... Autopista de la señora, ¿ok? Dirección paleto Vale Bajo el puente de paleto ¿Sabéis cuál es, no? De paleto, sí Sí, el que cuando vas a entrar a paleto Giras a la izquierda El complemento ese, ¿no? Sí Ay, pero no... Creo que no es el de arriba, ¿eh? De la ubicación, ¿eh? Creo que es abajo ¿Sabes? Cuando vas a entrar a paleto A la autopista a la izquierda Puedes ir pasando ubicación Porque está cerca Más o menos ¡Mira la policía! Pasó la gasolinera ¿No es dónde? Detrás, detrás Ha pasado uno ¿Hacia allí? Sí, hacia atrás Os va un coche Os va un coche Te voy a ir mandando Al más cercana que tengo Me acaba de enviar Una nota de voz, ¿eh? Que nos demos prisa Que vienen más patrullas Acaba de pasar Una moto para abajo, ¿sí? Está cerca ¿Es este el puente? Vale, para aquí Para aquí Ahora no hay nadie No veo a ninguno Hola, buenas Buenas, ¿qué pasa? Nada, aquí de Chilin ¿Y tú? Bien, ¿y ustedes? ¿Por qué van enmascarados? Porque nos vamos a una fiesta Somos novios Y nos gusta Fiesta de disfraces ¿Os podéis quitar la máscara? Sí, claro Ahora mismo me la quito Mira ¡Manos arriba! ¡Manos arriba! ¡Manos arriba! ¡Que os vuelo a todos! ¡Para, para! ¡Os vuelo a todos! ¡Manos arriba! Tranqui, tranqui, tranqui Tu compañero ya se ha ido al pozo A ver si tengo que echarse a ti también al pozo No, no, no Que yo he hecho nada, no he hecho nada No, si te escuchó, ¿eh? A mi ubicación Hala, tira para aquí, máquina Conmigo, perfecto Hala Estás en radio con tus compañeros, ¿no? Es correcto, sí Pues o abandona ahora mismo la zona O te vuelo la cabeza Y de aquí no te levantas Te lo juro, Carlos ¿Cómo coño quieres que usas la radio? Mueves las esposas hacia arriba Y te acercas la radio a la boca ¿Me la has puesto hacia atrás o hacia adelante? Hacia adelante Ah, vale Estamos E informo de que corté Trasado Y no han pillado Desprevenido ¿De qué? Así que no acerquéis Porque si no me matan Al que se acerque te mato, Cano Te lo juro por Dios A mi ubicación ya Corté retrasado La otra parada de tráfico A dos tíos con máscara Y se queda ahí como si nada Un kilómetro y medio A cordonar Porque igual me pegan un puto tiro Y no te levantas Déjales claro que no te levantas Y dicen que no me levanto Agáchate aquí, Cano Voy, voy Ahí está Perfectito Los dos hablando Vale, vale Sin problema Gas, coge esos dos Primeros auxilio Les pones esposas Y los levantas ¿A los dos? Sí, a los dos Les pones esposas Antes de levantarlos ¿De acuerdo? De acuerdo A nuestra ubicación Tengo a Cano He tumbado a dos Vale, pues Estamos aquí Entrando por el monte Ah, la autopista La autopista Aguazumba Perfecto Cuéntame lo que hay dentro Los veo, los veo Silencio por radio ¿Qué hay dentro? ¿Dentro de qué? Ahí dentro Ah, no hemos reventado Un par de hijos de puta Que había ahí Sí Pues el hijo de puta Que te va a reventar Voy a ser yo ¿Por qué? ¿Yo qué he hecho? Me he defendido Pues tocarle la polla Que no sea Tienes que tocar Yo, si yo no he hecho nada Sí, vosotros Yo voy a ponerme En otro lado ¿Cuántas unidades hay dentro? Allí dentro Ninguna Se han pido a todos Ya con los cadáveres Perfecto ¿Cogéis seguro? Hay una moto aquí, neno Pago de rojo Pues como uno de esos cadáveres Llega con miseria Tú ya estás muerto Pues tengo malas noticias Que darte Pues bueno Ya les puedes decir Que salgan de ahí Vale, vale Se lo digo por radio Venga Todos fuera Pero bueno Apuntándolos estos Dime, dime No, no, no Me caño, me caño Ahí no ha hablado De rojo de rojo En el túnel No, no Pero hablo por radio Le digo ¿Qué le digo? ¿Qué le digo? ¿Qué le digo? Silencio en radio Lo que tú me digas Le digo Perfecto Va, acompáñame aquí Con los otros dos Conmigo Sí, vente Anda, mejor ¿Qué ha pasado? ¿Dónde estoy? Dime Vale, vale ¿Dónde estás? En una ubicación Nos han tiroteado Y tengo a tres maderos aquí ¿Tienes a tres maderos ahí? Sí ¿Qué dices? Sí, vente para aquí Ubicación Te lo mando Si van por la parte de atrás Vamos Traéis a los dos policías conmigo Manolo, Manolo Espérame Nada de nombres Vamos, Cano A ver, cuéntame ¿Qué me decías? Nada Estamos persiguiendo A un coche negro La verdad es que El modelo sepoco Había secuestrado una persona Ah, perdón Y nada Lo estamos siguiendo Nos han hecho una encerrona Y la encerrona La salió madre Y no la hemos reventado Pues no te ha salido tan mal Porque mira Aquí estoy Bueno, pues todos los que estaban ahí Tú no estabas ahí, ¿no? No Escucho a Eli Eli, Eli Mira Tienes la radio, ¿no? Y la SP Sí, la tengo Que se entira ahora mismo O te mato ¿A quién? Tenemos que ir al helicóptero Al helicóptero Sí, sí, tranqui Eh, por favor Que el del Eli Se vaya un poco a tomar por la polga Me pegan un tiro en la cabeza Gracias Pues podéis poner de rodillas Los dos están simpáticos Sí, sí Muchas gracias Claro, claro Hay un pavo de rojo aquí, eh Sí Pues si no sabéis quién es Lo voláis Yo Perímetro, el resto No quiero a nadie conmigo, ¿ok? Perímetro Hay una moto de un tío de rojo aquí Nos disparé ¿Y tú quién eres? Yo soy Kai Y a mí que me importa Es venir a rescatar a esta gente Escuchame una cosa Aquí hay gente ¿A los policías? No, a la policía, claro Sí, a la policía A eso veniros Escucha Viene toda la puta La puta toda la comisaría Tenemos que ir aquí, anda Vámonos de aquí Dejar a la policía Vámonos Los vamos viendo ¿Y dónde están los polis? Aquí dentro, vente Vaya efectivar ¿Estáis bien? Pues más o menos No ha salido tan bien, ¿eh, Kano? ¿Dónde está la policía? Escucha ¿Dónde está la policía? ¿Por qué? ¿Por qué lo dice? Porque te tengo aquí de rodillas Porque me llevo su pito Que a mi compañero Que es retrasada en un novato Pauro, anda Lo siento Mira Va a venir toda la comisaría Aquí, anda Pues me reviento Toda la comisaría Me fallo ¿Dónde está el coche? Ven, ven, ven Nos a buscar Uy Baja Hay tu arma Coge lo que quieras Son un duty free Seguro que el oficial Power Gaming Tiene alguna carabina MK2 encima Que le gusta llevar No, tengo muchos chalicos Si los quieres Te los doy todos ¿Cuántos tienes? Te lo digo rápidamente 12 solo Pues vale Pues llévate los 12 Ahí voy a tener esa la pistola ¿Lleva la pistola? Sí, sí, la tiene Hombre, la tiene Claro, vámonos La carabina es mucho Vamos con la pistolita Perfecto Sin armas Aquí os quedáis Sube, sube Pero eh Que los puestáis a ver Mierda No puedo usarnos aquí Ala Tus pies con los tuyos Y los tuyos con los tuyos Ya vendrán aquí Vamos a soltaros Escúchame, escúchame Nos vamos Claro, claro Vámonos de aquí, coño Puedo tener coche Sube, sube Sube aquí, aquí, aquí En este coche Chando, tío, oro Dale, dale, dale Nos vamos ¡Eh, no! ¡Eh, que te has dejado! ¿Pero qué pasó? Pero nos habían subido Si tenías un sitio puesto Sí, no sé qué le pasa a esto Vamos, ahorita Súbre Tira, tira, tira ¿Qué cojones hacen estos aquí? Estos tipos aquí Estas polines de aquí Pues me han hecho un control De tráfico con Katy Y me los he tenido que zumbar ¿Qué dices? Sí Yo no lo quise Que dejar sin carabina A ver si yo la pistola Pues yo me llevo a la carabina Puta madre Me llevo a la carabina Y los doce chalecos Mi grupo Nos vamos ¿Estáis? Vamos al barco Sí, estamos Nos estamos Escuchar Ubicación Nos vamos a Ahora os paso a ubicación Voy a buscar un sitio Hay que buscar un sitio Donde nadie Quiero ir a los nuestros No sé si van a ir a Federal Si van a Federal Yo no lo dejo Uf ¿A Federal? Hombre No sé si yo la meto en Federal O qué Digo a esa persona en moto O qué Pues no lo tengo ¡Eh! Ah, vale, vale, vale ¿Eh? ¿Este? Es de eso, es de eso Eso no sé quién es Sois nuestros Los dos coches Que estáis viniendo, ¿no? ¿Qué son esos? De ahí atrás ¿Estáis detrás nuestro? O contestáis O reviento con el AK ¡Pero que no se te escucha, neno! No se te escucha En ningún puto momento No sé quiénes son Pues para, para Que yo nos llevo por delante Para que nos lo volamos Para, 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 para Para, 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 para Para, para, para Se da media vuelta Dale, listo Dale, dale Que se están disparándonos Que todavía vuelvo Por espabilados Dos policías, neno Al lado de la autopista Dos policías Al lado de la autopista En un coche Vale, radio Los que estéis en mi coche Eh, Hugo Radio 259 Todos 259, dale Todos Haz 259 Mándale mensaje a todos los tuyos Yo ahora no puedo Estoy conduciendo Sí, tranquilo Dentro Listo, listo Estamos En un felter negro ¿Te acuerdas El coche que probaste tú El otro día, hermano? Sí, sí, sí Pues están en ese Uno con ese negro Sí, sí, no Pues lo he puesto para llevar Lo he puesto para llevar Ese coche Sí, pues iban a tope Vale Nos vamos a un sitio Donde no nos puedan seguir Pájaros Eh ¿Os acordáis De donde me secuestraron A mí me pusieron El C4 en el pecho? Sí Vamos ahí Coche detrás Para ¿Detrás? ¿Seguro? Sí Policía, eh Policía Tira, tira, tira Sigue, sigue, sigue No sé quién acercar Vale Necesito que les hacéis Una emboscada a esta gente Para que no nos tenga ubicación Eh Yo tengo una pistola Le puedo pinchar la rueda Yo también tengo una pistola Pues si se acerquen Les pinchen las ruedas Sabéis dónde os digo ¿No? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Si le llevamos mucha distancia Puedes parar Un lado De la montaña Y ya no te va por culo Lo tenemos que sacarle mucha distancia No nos están viendo si paramos No, no, no Cuidado, Katia Escúchame Le vas a tener que pasar la ubicación a la chica ¿De dónde quieres llevarlo? Eh ¿Sabes cuál es la ubicación, Katia? ¿Sabes dónde está el rancho? No recuerdo ¿No podéis poner ubicación? Marca del rancho, Hugo, porfa Es que no puedo marcar nada No me deja marcar Quita esa marca cuando puedas No vayas, Katia Gira derecha ahora ¿De acuerdo? Sigue recto Sigue recto Y gira por aquí Por la derecha Subo por aquí Subo por aquí Yo a la derecha de nuevo Sigue, sigue, sigue derecha Derecha, derecha Derecha Vale, habéis visto los de abajo ¿No? Que nos disparaban Vale ¿Y el coche que nos sigue detrás? De las avionetas De la fumigadora No he escuchado por radio Yo a ti a la vez Me estoy volviendo loco Con tanta voz ¿Estáis bien o qué? Sí, estamos bien Sí, sí, estamos bien Estamos ahora mismo Por las industrias De estas de Humana Vale Vale Escuchadme Una vez que lleguéis ahí Perímetro de seguridad ¿De acuerdo? Ey Marcamos perímetro Y cubrimos la zona Tenemos a toda la policía De Marbella Atrás nuestra A toda, eh Son 30 ¿Cuántos? 30 Lo menos no son 6.000 Vas a tener Vas a tener que pasar Un chaleco Huita ahora De lo que robaste Voy a necesitar Se quitar ubicaciones ¿Pero se levantan O no se levantan? No sé Ya está Mira Katia, para que un momento Dame la llave del coche Sí, voy Y anda apagando El neón Que estamos muy Ya está Ya lo he Llamativo Ya lo he marcado Vale, perfecto Sí, las tengo, las tengo Ahora, ahora bájate O que me te asiento Eso ¿Dónde lo he recogido, Katia? En el taller Mira, Marc, iba con una K encima ¿Quién, ella? Una K Yo Ah Ah Los neones de abajo Los voy a quitar Así que madre mía Sí, sí, sí Vale, el coche este igual Cuando lo vean Ya lo van a parar ¿Eh? A mí me ha dicho A ver Que sabría hacer Un control de tráfico Y tenía que volarme a dos ¿Y el tercero ¿Qué ha hecho? Levantar las manos Ah, bueno Pues muy bien Muy inteligente El tercero ha dicho Vale, yo no me quiero morir Yo creo que habrá que cambiar El color del coche Sí, no te preocupes Y ahora mismo Ahora mismo tenemos que juntarnos Para otras cosas Para pensar En qué mierda vamos a hacer Números de ratio 259 Eh, 259 ¿Estáis en la ubicación? No, llegando Estamos llegando al tequila Ahora mismo Vale, perfecto Yo le he mandado un mensaje A los nuestros Cuando salgan de comisaría Que nos digan algo A ver, qué cojones Porque a estos Los van a estar interrogando Pero de lo lindo Y van a preguntarle ¿Por qué mierda Ha ido a fugir, tío? ¿Dónde está el Hugo? Toma jugo Y va a tirar Perdón, bro Que están hablando aquí No te oigo Eh, si hacemos Perímetros fuera De ese sitio Todo Eh, coches no visibles Y perímetros Que nos sigan Y entráis Y hablamos ahí, ¿vale? No dejemos ningún indicio De que estamos ahí ¿De acuerdo? Solo quiero un sitio Donde no tengan visual De nosotros Te digo, eh Ahora mismo estoy picante O sea, me los quiero llevar Me quiero llevar unos cuantos Totalmente A un kilómetro Qué movimiento de cadera tiene, hijo Hostia, espera Que escucho a la vieja Joder, cómo corre este coche, ¿no? Es la hostia Su puta madre Y qué bien va Se maneja lindo, ¿eh? Va muy fino Derrapa muy bien Y hace las gorras muy bien Entrando Estamos por el garaje central Nosotros llegando Vale, ¿y este coche Donde lo metemos ahora? ¿Dónde? Mira, mira dónde lo voy a meter Atento, Hugo Espera, espera Que nos bajemos del coche, ¿no? Sí, sí Bajaros Al agua Adiós, coche Yo te quiero Venga Un saludo Un saludo Gracias. Vamos dentro. Entrando. Recibido. Entrando. Yo ya me iba a quitar la masca delante del canon. Me sudaba para la polla. Ya, ya, ya. No, pero no, no. Porque, uff. O sea, es que ahora, ¿ahora qué? Ahora, zapatilla. A todo el poli que veamos. A todo el mundo que veamos. Besa. Besa. A mí me pareció muy extraño de verla a Sherly hoy, ¿eh? A Sherly Price ahí en el medio del operativo. Ubito. Esa la conozco. Me da una gana de... Me da una gana de pegarle un tiro. Me da una gana de matar a policía. No, no. Ya, desde luego que sí, a mí también. Pero está complicadita. Tengo que ver por qué mierda estaba un ex oficial de policía en un operativo activo. Cuando entréis, estamos... O sea, cuando paséis la puerta, estamos aquí dentro, ¿vale? Abajo. Vale, estamos entrando. Igual no podemos usar la bala, ¿eh, Mati? Contra lo que queremos. Ya te digo. Tengo que ver. No, no, ya, ya. Que va a estar complicado. Sí, sí. Porque yo también quiero usar varias balas y no puedo. Sí, sí. Ya te digo. A ver, la historia es la siguiente. Teníamos un plan conjunto que va a estar difícil de llevar adelante. Sí. ¿Cuál? ¿El de la mafia? Los Ángeles. ¿El de... No, a mí Los Ángeles me comen los huevos. Yo esos los ignoro y como si no existen. Si aparecen, me hago invisible y aparezco en otro lado. Y... ¿Y el de Igor no podemos hacer lo posible? ¿Por qué? Porque tenemos a toda la tomba detrás. Ah, bueno, pues me quito primero. Lo de la policía de encima y después, si hace falta, me... Claro, no hace falta hacerlo ya mañana, digamos. Dejemos de pasar un par de días. Claro. ¿Alguien tiene un zomito? Sí, toma, bro. Toma, vente, ya está. Primero me quito a la policía de adelante, que me esté molestando, y después ya voy a por el otro. ¿Sabes? Yo no entiendo qué coño ha pasado. A ver, la cosa es sencilla. De repente nos hemos llevado a una policía... Bueno, a dos. A dos policías al monte para preguntar, ¿no? Para ver qué estaban haciendo. Para que queríamos saber la Sherlene Price esta, si seguía siendo policía, si no, porque está haciendo tantas preguntas, si le había puesto en código 9 a Mati, etc, etc. Sí, bueno, me tiró código 9 a mí. Me investigamos. Bueno, nos lo hemos llevado al monte, y al rato, cuando estábamos bajando, me ha dicho Juan lo de los moteros. Hemos visto a un par de moteros, y hemos estado siguiéndolo, y de repente un coche de policías nos ha visto y nos ha dado la vuelta a perseguirnos. Cuando me he dado cuenta, teníamos dos patrullas, un helicóptero, y cuando me he vuelto a dar cuenta, teníamos cuatro patrullas, dos motos, y un helicóptero detrás de nosotros. ¡Me cago una puta! Entonces hemos intentado hacer algo, pero hemos metido en el sitio ese, yo he bajado, y ya nos han fusilado, porque eran 84.000. Y luego nos han dejado, se han ido, nos han dejado a Mati y a mí dentro del coche olvidados. Entonces hemos utilizado así para mandarlo un mensaje a Juan. Exactamente. Y entonces yo he llegado con Katia, nos han hecho un control de tráfico, porque llevábamos máscara, hemos dicho que nos gustaba ese rollo, me he bajado, me he enchuscado a dos, y al otro le he levantado las manos. Que era el Kano. Y de repente ha aparecido un tío con una máscara de dragón japonés, que no sé quién es, un tal Kai. Sí, yo tampoco. Ha dicho su nombre, ha dicho no dispares, no dispares. Y yo estoy que inglés. Y ha aparecido un tío con la máscara de un dragón, que no sé ni polla ni idea de quién es. Sí, pero sabía mi nombre. ¿En serio? ¿Cómo? Sí, sabía mi nombre. Ha dicho Hugo. Pues ese tío ha aparecido y nos ha dicho vámonos de aquí, que viene toda la policía. Sí, a nosotros nos ha sacado del coche, nos ha quitado las esposas y ya está. Luego le he robado una carabina o el policía. Y doce chalecos que llevaba encima, no sé por qué. ¿Cómo le falta chaleco? El oficial Power, más gaming. Hostias. Hostias. Qué negociable. Pues yo... Lo que queréis hacer a partir de ahora. O sea... Lo que queráis. Es que ponerse en pie de guerra con la poli igual es un poco... Que a mí me suelen los cojones, pero... Igual después están en... La cosa es que creo que a estos lo siguen teniendo dentro de comisaría porque no han mandado ningún mensaje de nada. Al saltarme en la comisaría eso está un poco loco, ¿no? A ver... Eh... Pero igual Federal no tanto. ¿Sale Federal? No creo que los vayan a mover a Federal, ¿no? ¿O qué? Pues no tengo ni idea. Sería... Yo prepararía coches, bloqueos y si van a Federal los sacamos antes de que entren. No, no. Creo que no van a ir a Federal. No tenía tantos antecedentes. Nos hemos tiroteado con armas largas contra la poli. Sí, claro. Sí, pero... Ellos estaban ahí. El que nos estaba persiguiendo era nosotros. Ellos pueden vender cualquier verso diciendo que se sintieron amenazados y dispararon contra lo que venían. Eh... Duro me ha dicho que está en la policía. No sé si dentro o dónde. La historia... Yo lo que tengo un planteamiento y tengo una idea. Que solos somos mucho más débiles las dos organizaciones ahora mismo. Si estamos lo que estamos, sí. O sea... Hay que ayudarse. A partir de ahora. Los asuntos de unos o los asuntos de otros. Porque si no, el plan conjunto que tenemos que pegarle zapatillas al cazabuque del Igor se va a la mierda. Eso desde luego. Qué puto que me parió. Está... Qué cojones. ¿Qué pasa? Yo no hablo por todos los míos porque no puedo hablar por ellos. Pero por mí contar conmigo. Para lo que necesitéis. Por mí también. El Bruno se está... Está haciéndose pasar por abogado dentro de comisaría. ¿Otra vez la misma? Sí. Me estaba avisando de esos justos también. Es que por eso pedí ayuda porque yo solo ya no podía hacer mucho. ¿Ya has visto lo que tardó en montarme el coche? Sí. Por eso digo, yo no puedo hablar por ellos, pero si ellos se animan por mí... No, obviamente. Si hay jarana, hay jarana para todos. Yo por mí, perfecto. Al mismo día. Al final, nos guste o no, tenemos el mismo propósito que es acabar con esa gente que nos está tocando la polla que se creen intocables. Y a mí me interesa que lleguéis vivitos coleando y bien. Y a vosotros... Yo te voy a ser sincero igual, Juan. A mí lo único que me importa es Igor, ¿eh? Ah, no, no. Yo sé que le quiero pegar zapatillas. El resto me da igual. Ah, perfecto. A mí el Fedor me cae bien. Exacto. A mí también. De hecho, hace buena joda. Sí, a mí también me cae bien. La cosa es que si le hacemos algo a Igor, igual salta Fedor después, ¿sabes? Eso tiene consecuencias. Tiene que enterarse. Uf. Unos buenos trabajos no dejan cabos sueltos. Se van a enterar. Ya, pero en el momento en el que desaparezca se van a volver locos. Se van a enterar, Neno, porque a nosotros ya nos vino Fedor diciendo y el Jai que por qué queremos matar a Igor. En ese caso, si se van a enterar, que se enteren bien. Así como te digo, cuando pensemos que esto esté por llegar a un final, plomo, 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 nos aguantamos, vengan todos, vengan de a uno, nos... No sé, nos quedamos adentro y que nos vengan a buscar. Yo prefiero mucho más morir de pie que vivir de rodillas. Está claro. Ya estoy de acuerdo. Así de simple te lo digo. Quizá ahora no es el momento para actuar en contra de Igor. Dejamos que pase el tiempo. Dejamos que pase unos días, que bajen la guardia. Que no estén los azules ahí intentando perseguirnos por todos lados. Y una vez que nos libremos de eso, ahí podemos atacar, cuando menos se lo esperan. Está claro, las dos guerras a la vez no se pueden librar. No podemos estar a todo, pero también te digo que si queréis darle zapatía a Igor, no podemos estar con zapatía y con la pasma. ¿Cómo? O sea, si queremos ir a por Igor, no podemos perder el tiempo con policías. Por eso mismo. Es a lo que quiero ir yo. La policía en ese sentido me chupa un huevo, pero están investigando mucho y se están metiendo por donde no deben, ¿entendés? No me extrañaría que mañana me caiga el SWAT y me lleve a prisión federal y me dejen ahí por Petua. Pues ya sabes lo que tienes que hacer a partir de ahora. No dejarte ver. Yo no me dejo ver. Ya, bueno, pero saben dónde vives, saben de dónde eres, sabes, cambiar el modus operandi. A mí me van a buscar y nunca estoy en el taller, me suda la polla. Estoy en la casa donde no tienen ningún tipo de domicilización y saben que es nuestra propiedad. Sí, eso es cierto. Y después de haber escapado hoy de la policía, posiblemente tanto Hugo o yo como no deberíamos estar tanto en el barrio. No, yo consigo que os voy a ir a la casa. No toquéis el barrio. Sí, lógico. Y no te vayas a comisaría a denunciar a una camacho esta vez. No, no, la camacho fue muy buena, amigo. Porque ahí justamente me enteré de que tenía un código 8, no, un código 9. Claro, es que eres sujeto peligroso. Sí, pero no por la camacho. Yo no lo sabía. Pero como fui abogado me tuvieron que dejar libre. No tenía nada que me podía... Vamos a organizarnos un poco. ¿Sabemos dónde están los otros? En la cárcel todos. Gael, hostias, Gael. Ah, Gustavo. Duro y Kitty están intentando hacerse pasar por abogados. Vale, la cuestión es la siguiente. Yo lo que haría es, si ellos consiguen información de que los llevan a Federal, preparamos un convoy y asalto al convoy. Exactamente, yo haría eso mismo. Check. Dejar que Duro y que Kitty hagan su trabajo y si tiene información de que los van a mover a Federal, pues nos preparamos con lo que tengamos y listo. Voy a llamar al chino o a Fedor, no sé si están. Para decirle que necesitamos necesitar armas por lo menos porque nos hemos quedado sin acas. Tenemos nosotros. Ya no, pero bueno, vamos a ir para ver y así de todas formas. Así ya tenemos también. Para la casa de Hai que está, no sé qué, de la yakuza. ¿Qué? ¿Cómo? Pues, a ver, os traspaso lo que me ha dicho él. Que vayamos para allá que nos ayudará en lo que necesitemos. Yo lo que diga también mi hermano, que no tiene nada. Yo llevo sin enterarme una hora ya. Así que lo que queráis. A ver, he llamado a Hai para decirle que necesitábamos unas cuantas sacas o unas cuantas armas nosotros. Y me ha dicho que vayamos para la casa esa que estaba la yakuza. Lo de la yakuza yo no tengo ni puta idea de qué cojones es eso. Yo pensaba que eran enemigos, pero de repente han ido de visita a avistar a Hai. Entonces, vamos para allá a ver qué nos dicen unas malas. Pues nos cargamos a yakuza también. Vergas. Hombre, pues yo iría a final mao, ¿eh? Y listo, para allí. Pues nos vamos. Vamos para allá. Katia, ¿tú tienes ropa táctica? Ah, sí. Vale, pues igual tienes que cambiarte. Tú quieres pillar un aka, ¿no? Traja de la banda que tenía. Te mando al taller a aka. Eso sirve, ¿no? Pues yo necesito otra, que yo voy con... Claro, yo pico que ese vegeto, loco. ¿Tenemos coche para todos? Tenemos coche para todos, chicos. ¿Maletero? Si hay que ver. Es uno de cuatro, tenemos un mes aquí fuera. El maletero es de cuatro, ¿eh? El maletero es de cuatro, entramos todos. ¿Pasamos primero por... ¿Esto o no? Hay que pillar una aka yo. Pasamos por el taller, os armáis y vamos. Perfecto. O que nos arme la apacuza esa. También, también, ¿no? ¿No? Vamos a... Y que nos den katanas por ahí cortando cabezas. Claro. A lo Brian Scott, ¿qué haces, cariño? Claro, claro. Que Manolo, no me hagas la zancadilla, coño. Va a ser una de que hagas la zancadilla. ¿Qué haces? La zancadilla a tu mano, tío. Pero si yo no estoy viviendo nada, que me estoy viviendo. Pues sí. ¿Me la hiciste? Te lo digo yo, ¿eh? Vale, pues vamos directamente a la casa de la apacuza esa o qué? ¿Qué haces tú? ¡Vamos! Oye, dejadme entrar. El coche es del Manolo, ¿eh? Que el coche es del Manolo, no, tu hermano, que es así. Que me... Que se han trabado. El que está en esta puerta, que se mueva. Pero es que ya hay gente en la otra puerta. Ah, no. Dale, Manolo. ¿Pero queréis estar quietos con las puertas? Que me estoy volviendo loco, que no para correr. ¿Qué está pasando, Nero? Entra, Manolo. Listo. Parte la puerta.